Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos con el presidente Abinader que advirtió este lunes en Nueva York que cancelará a los funcionarios de su gobierno que no presenten las declaraciones juradas de bienes como lo exige la ley, les dio dos plazos. Además, el mandatario informó que se reunió este lunes con su homólogo de Kenia para tratar la situación de Haití. Tenemos cobertura de equipo esta noche. Iniciamos con Jessica Soriano, que nos amplía en directo desde Nueva York. Adelante, Jessica, buenas noches. Gracias, buenas noches. Desde que llegue a República Dominicana, una de las primeras cosas que hará el presidente Luis Abinader es reunirse con el Gabinete de Ética y Transparencia para abordar el tema de los funcionarios que no hayan declarado su patrimonio. El mandatario advirtió que dará un plazo de 15 días a esos servidores públicos a los fines de que se pongan al día con su declaración jurada. De lo contrario, serán suspendidos de sus funciones y de no cumplir en una nueva quincena serán cancelados. El mandatario dijo que un alto porcentaje de funcionarios ha entregado su declaración jurada de bienes. Es bueno saber que no todos tienen que hacerlo, porque los que continúan en el cargo, que ya lo presentaron, no tienen que hacerlo. Son los funcionarios electos, como es el caso nuestro, de la vicepresidenta. Un enorme porcentaje lo ha hecho, pero tiene que ser todo. No puede haber uno o una sola persona que no lo haga. Por otro lado, Abinader reveló que este lunes se reunió con su homólogo de Kenia, William Ruto, quien le explicó los avances del contingente policial de ese país que está en Haití, y cómo se desplegará la nueva fuerza multinacional. Estamos en intercambio de informaciones de seguridad, tanto para ellos como para nosotros. Lo importante es que tenemos una comunicación muy fluida, muy sincera con Kenia, para garantizar también informaciones y acciones que tienen que ver con la seguridad de su gente allá, así como también con la seguridad de la República Dominicana. Durante su encuentro en la semanal con la prensa, que se realiza por segunda ocasión en esta ciudad de Nueva York, el jefe de Estado también presentó los ejes fundamentales de la política exterior dominicana, con el fin de reformar y profesionalizar el servicio exterior y modernizar la Cancillería. Destacó además que otro logro es el alcance de dos acuerdos de cielos abiertos con los Estados Unidos y Canadá. En el marco de la Asamblea General de la ONU, donde el presidente Abinader disertará este próximo miércoles, también sostendrá varias reuniones bilaterales. Esa es la información que tengo por el momento. Retorno contigo. Jessica, gracias. A propósito del tema de las declaraciones juradas de bienes, nuestra perspectiva es sobre el tema esta noche. Previamente, el mandatario propuso a los productores de gases de efecto invernadero contribuir de manera proporcional a sus recursos para hacerle frente al cambio climático. Además, criticó la violencia desproporcionada y recomendó buscar incentivos para que se respeten las normas básicas de convivencia. Wilkin de la Cruz nos tiene más. El mandatario advirtió que países pequeños como República Dominicana tendrán un impacto limitado en la adopción de medidas para enfrentar el cambio climático. Al participar en la Cumbre del Futuro en Nueva York, explicó que también eso implica la descarbonización de las economías para enfrentar esa crisis. Y aunque todos los países deben aportar, naciones como República Dominicana tendrán un impacto limitado, a menos que los principales productores de gases de efecto invernadero contribuyan de manera proporcional a sus recursos y a su impacto. Previo a la sesión de las Naciones Unidas que inicia este miércoles, el presidente dominicano abogó porque se respeta el derecho internacional para que las naciones cuenten con medios más efectivos para su seguridad. Hoy somos testigos en tiempo real del sufrimiento de cientos de miles de personas que padecen una violencia desproporcionada e injustificada de las que no son responsables. Abinader también propuso buscar incentivos para evitar que las naciones violen las normas básicas de convivencias y resolución pacífica de conflictos. A la vez, es necesario rediseñar las normas en que se basan los organismos internacionales para que puedan cumplir cabalmente con sus objetivos fundamentales, salvaguardar la paz y estabilidad internacional. Nada de esto puede lograrse sin recursos. Debemos acelerar la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional que garantice la disponibilidad de los recursos para la inversión en desarrollo, bienestar, protección ambiental y resiliencia climática. Según su agenda, más temprano el jefe de Estado había participado en un panel sobre política económica global, en el marco de la Cumbre Anual de Concordia y luego en un evento de alto nivel de la USAID sobre un futuro sin plomo en la UNICEF House. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Bueno, continuamos con el mandatario porque la agenda este martes incluye a la 1 y 30 de la tarde su participación en la Cumbre de Líderes de la Coalición Mundial para hacer frente a las drogas sintéticas, un encuentro organizado por el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el secretario Anthony Blinken. Luego a las 4 el mandatario sostendrá una reunión de alto nivel sobre el aprendizaje no puede esperar, una estrategia de financiamiento para una transformación sostenible de la educación. Más tarde a las 5 y 30 el mandatario encabezará un evento organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y World Economic Forum en la misión de la ONU y a las 7 de la noche el gobernante sostendrá un encuentro con la comunidad dominicana en Hostos Community College en el Bronx. La Mesa para las Migraciones y Partidos de Oposición esperan que aunque el presidente aborde la crisis postelectoral en Venezuela y la violencia en Haití, su discurso ante la ONU está enfocado en presentar las problemáticas que afectan de manera directa al país como son la migración ilegal haitiana, entre otros temas. Rosalina Lora nos tiene más. Al indicar que la presencia masiva de haitianos ilegales en el país es una situación que se ha salido de control, la fuerza del pueblo dijo que el presidente Abinader debe referirse al tema en el marco de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas. Si el tema de Venezuela si bien es de importancia para todos en la región no es un tema nuestro talmente como lo ha tomado el presidente, por lo que nosotros tenemos muchas problemáticas como son el tema de seguridad, el tema del narcotráfico, el tema del cambio climático que nos afecta, la migración haitiana está al tope, nuestros hospitales colmados más que nunca también de haitianos, los dominicanos van en busca de salud a los hospitales y no encuentran espacio. Mientras el partido de la liberación dominicana expresó tener pocas expectativas en torno al discurso que ofrecerá el mandatario, el coordinador de las mesas para las migraciones dijo que se debe seguir insistiendo ante el organismo internacional para lograr estabilizar a Haití. Ese discurso internacionalmente pidiendo la intervención para Haití no es exclusivo de este gobierno, lo han hecho todos los gobiernos en los últimos 40 años, él es el jefe de la política exterior y él es que va a plantear lo que él entienda. Por la necesidad de completar las cantidades militares, policías para Haití para combatir las bandas, una vez que pueden combatir las bandas ya el tema de las elecciones, el proceso de estabilización ya podrá ser más fácil porque hay que mantener el orden público en Haití. El año pasado al agotar su turno el presidente Abinader enfocó su discurso en la crisis haitiana. El coordinador de las mesas para las migraciones dijo esperar que presidentes de otras naciones aborden el tema haitiano en sus discursos. Rosalina Lora, Noticias S.N. La pregunta de ex esta noche, ¿cree usted que la crisis en Haití y sus efectos en el país figura como tema principal en la comparecencia del presidente Abinader ante la Asamblea General de la ONU? No olviden responder con la etiqueta OPINA S.N. Miembros del movimiento reconocido se apostaron este lunes en las afueras del Palacio Nacional exigiendo al gobierno que se elimine lo que califican de pérdida de la nacionalidad dominicana por la aplicación de la sentencia 168-13 que hoy cumple 11 años. El movimiento sostiene que más de 200.000 personas han sido privadas de sus derechos por ser descendientes de inmigrantes. Hoy nosotros estamos aquí reclamando la restitución plena de nuestra nacionalidad así para poder trabajar, estudiar y seguir aportando a la nación dominicana. Que somos una multitud, un grupo de jóvenes que realmente estamos paralizados, estamos entancados con esta situación que nos ha puesto el Estado Dominicano. La sentencia del Tribunal Constitucional estableció en 2013 que solo se consideran como dominicanos las personas nacidas en el territorio nacional de padres dominicanos o residentes locales. Otro fallido intento para iniciar el juicio de fondo del caso Medusa este lunes tras ser aplazado por los jueces del cuarto tribunal colegiado del distrito a cargo del proceso contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en un entramado de corrupción administrativa. La decisión fue tomada por la presidenta del juzgado, Keila Pérez Santana y las magistradas Aris Lady Mendoza y Elías Santini. Debido a que uno de los imputados se encuentra fuera del país, la nueva fecha fue pautada para el primero de octubre. Como un duro golpe a la democracia y abiertamente inconstitucional calificó el PLD la anunciada nueva designación como alcalde de la Vega, un funcionario no perteneciente al consejo municipal de esa ciudad cuando ya fue encargado legalmente un sustituto del renunciante. El partido morado sostiene que el argumento del PRM sobre el nombramiento basándose en el párrafo 1 del artículo 64 de la ley 176-07 es incorrecto y no aplicable toda vez que la constitución de 2010 le quitó la facultad que tenía el poder ejecutivo en el artículo 55, numeral 11 de la Constitución de 1966 de llenar las vacantes de las sindicaturas. Esto fue una estratagema de este gobierno de poner como candidato a alguien que ellos tenían claro que podía ganar pero la intención era que él fuese a un puesto distinto y ellos poder controlar la alcaldía también. También se pronunció la Fundación Institucionalidad y Justicia considerando que ante la ausencia de un procedimiento claro para la designación del alcalde de la Vega se hace necesario convocar elecciones extraordinarias en esa demarcación territorial. Puente hizo una parte de los trabajadores, estudiantes y funcionarios que siguieron de largo el fin de semana ante el feriado de este martes por el día de Nuestra Señora de las Mercedes. Como resultado, este lunes, las calles del Gran Santo Domingo estaban bastante fluidas. Este martes se conmemora a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano y en la antesala del feriado muchos aprovecharon el fin de semana y siguieron del arte. En el Congreso, los legisladores no fueron en el primer día de trabajo pese a que tenían varias reuniones de comisiones de trabajo hicieron puente. Está muy mal porque mañana es martes porque mañana es día feriado porque tal vez dije que es día de la Mercedes porque es día de la Mercedes todos los días se celebran. Este es un país que de toda la gente se agarra ya la gente se fue de fin a los campos y se van. En el tránsito se notó los efectos del llamado puente que hicieron muchos ciudadanos porque calles y avenidas regularmente congestionados en las denominadas horas pico estaban bastante fluidas este lunes. Hasta los pasajeros disminuyeron. La gente hizo un puente para mañana. Estaba flojo el poncho. Estaba flojo, 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 muy flojo hoy. A la hora pico el tapón. Después yo lo he visto todo normal. Entonces tenían que dejarlo para el lunes y así no hacía ese puente tan lejos. Incluso en arterias comerciales como la avenida Duarte con París no se veía el flujo de personas habitual ni el tapón de vehículos en esa zona. Bateo y corredo, le dicen porque hablo que hay una olla. No estamos yendo, no hay nada, no hay nada en la calle, la calle está lista. Yo no he comprado un dólar hoy. El próximo feriado será el 6 de noviembre pero se moverá para el lunes anterior. La ley 139-97 es la que mueve los días feriados para el próximo lunes exceptuando las festividades católicas y algunas fechas patrias. Julio Carballo, Noticias SIN esta noche. Ahí la tienen en pantalla el portal más completo de la República Dominicana, noticias sin.com. Todo lo que ven aquí y mucho más, claro, porque el espacio es ilimitado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!